El director regional del Ministerio del Ambiente de la SUAI, Estefano Torachi, mostró su preocupación debido al hallazgo de un rana toro en la ciudad de Cuenca, por parte de la Comisión de Gestión Ambiental CGA, anfibio nativo de las zonas pantanosas de los Estados Unidos, pueden medir de 8 a 10 centímetros, animal catalogado como depredador de otras especies anfibias. He preocupado, la verdad, porque las ranas toros son una de las especies más invasivas, complicadas que hay, son sumamente agresivas, son especies que se alimentan prácticamente de todo. Torachi espera que sea un hecho aislado, presumiblemente sea una especie introducida al no ser nativa del país. Suponemos que son especies que son movidas por el humano. El rana toro tiene una amplitud de alimento en todo lado, por ello hace que aumente su extensión demográfica creciendo su población, lo que causaría problemas con otras especies anfibias de la provincia y el país. Que al traer a un lugar en donde no se tiene un control natural de las poblaciones, estas van a crecer, van a mover a toda la fauna nativa que sí tiene estos controles naturales y van a ocupar sus lugares, haciendo que todas las especies nativas desaparezcan. Amfibio que necesita de lugares calientes húmedos. Existen dudas sobre su expansión debido a ser azuay un lugar de clima frío. El metabolismo de la especie frena su propagación en estas temperaturas, manteniendo al animal estático en el sitio. Entonces, como no tienen cómo moverse, sería fácil, sería el momento adecuado para poder llegar al lugar y poder hacer un monitoreo más específico para ver si es que encontramos más individuos. Por ello, el llamado a la ciudadanía a no traer especies endémicas, ya que al no existir un control determinado, causaría problemas en los animales nativos de la región. Nosotros tenemos muchísimas especies que son introducidas, las ratas, los ratones, esas no son especies nativas de aquí. Hay, por ejemplo, las abejas africanas, que también son un problema muy grave porque están moviendo a todas las especies de abejas nativas y ellas están ocupando su lugar, teniendo en cuenta que son mucho más agresivas, teniendo en cuenta que ha causado ya varios problemas a nivel de muertes de seres humanos en otros lados del mundo. Adán Cabrera, El Informativo.